Música Seguir con la información, pues una combi fue arrastrada por aguas en la quebrada de Juana Ríos Se activó la quebrada de Juana Ríos, vean ustedes, esto en una carretera y de pronto se llenó Una minivan que transportaba hinchas del club Alianza Lima y un camión fueron arrastrados por las aguas Ocasionando su vuelco tras la crecida de la quebrada Juana Ríos en el distrito de Chongoyape La minivan transportaba 10 hinchas del club Blanquiazul tras un encuentro con comerciantes unidos en la provincia de Cuervo Y bueno, también iban hinchas que viajaban a alentar al equipo Solo uno de ellos resultó con heridas leves tras la volcadura Esta vía de hecho un echiclayo con varias provincias de Cajamarca Cuidado con esa quebrada ¡Gracias! 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 ¡Gracias!